La edad de los padres es mayor que la edad de los hijos. Edad, padres, mayor que la edad de los hijos. Faltaría más, faltaría más. Imagínate que esto no se cumpliera. ¿Cómo es posible? Pues te puedes creer que la naturaleza, las leyes de la naturaleza, permiten que esto sea así. ¿Eh? ¿Incluso que esto sea así? ¡Sí! ¡Sí! Y no es ciencia ficción. En este vídeo voy a explicarte cómo es esto posible. ¡Vamos! 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 Todos asumimos que el tiempo para nosotros mismos es el mismo que el tiempo para los demás. Es decir, mi tiempo es igual que tu tiempo. Si tenemos dos relojes sincronizados, tic-toc, tic-toc a la vez, ahí se mantiene. Es tu fijo. Pero ¿sabes una cosa? Que la naturaleza no es así. La naturaleza es así. Y si no lo sentimos, no es más porque esto y esto, esta diferencia, es muy pequeña. Pero en ciertas circunstancias, la diferencia puede hacerse muy grande. De hecho, es lo que vamos a ver en nuestro ejercicio. Mira, la naturaleza realmente es así. Y explícitamente esta diferencia se puede escribir de esta manera. Mi tiempo es igual a tu tiempo, multiplicado por este factor. Ahora te explico qué es esto. Ahora te explico qué es esta expresión, esta ley de la naturaleza. Si nosotros estamos tomándonos un café ahí sentados, tranquilamente, pero yo tengo que hacer cosas, tú claro, tú no, yo sí, voy a empezar a moverme con una velocidad V. Mira, C es la velocidad de la luz en el vacío. 300.000 kilómetros segundo. Si yo empiezo a moverme con velocidad V, y tú te quedas ahí sentado, este factor va a hacerse más pequeño que uno. Y claro, eso significa que mi tiempo y el tuyo van a perder esa sincronización que existía cuando los dos estábamos sentados. Si esto se hace más pequeño, lo que significa es que para mí el tiempo va a empezar a ir más despacio respecto a tu tiempo. Por ejemplo, para cierta velocidad, este va a ser mi tiempo y el tuyo este. A ver si soy capaz de hacer esto así. Y esto más deprisa. No, no, no puedo, no puedo. Bueno, pero me explico, ¿verdad? Me explico. Tengo que practicar esto, ¿eh? De hacer esto con una mano y con la otra más... Ah, mira, puedo. Puedo, 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 puedo. Bueno, no incido, no incido sobre ello. No incido, lo has entendido. Esta expresión, esta ley, se puede encontrar en la teoría de la relatividad restringida. Normalmente la encontrarás, es escrita de otra manera, este factor aquí, aquí, se llama dilatación del tiempo. Dilatación relativista del tiempo. Está sentado. Está sentada, ¿verdad? Lo digo. Porque nos podemos caer estando de pie con lo que vamos a explicar ahora. La naturaleza permite lo siguiente. Permite, por ejemplo, que un padre, un padre que inicialmente tiene una edad de 40 años y un hijo de una edad de 15 años, inicialmente padre e hijo tiene esta edad, ¿eh? La naturaleza permite que el padre como empiece a ir a una velocidad super respecto a su hijo, inicialmente estaban los dos en el café ahí sentados. El padre se ha ido a hacer sus cosas y se mueve a cierta velocidad V. Va a pasar el tiempo. Va a pasar el tiempo. Y, de verdad, es que la naturaleza es así. Va a llegar un momento en donde la edad del padre y la del hijo es la misma. Es más, si el padre sigue ahí dándole que te pego, no para, el hijo va a tener más edad que el padre. Mira, mira. Me desintegro, me desintegro, pero así es la naturaleza, repito. Ahí va el cálculo concreto. Este padre y este hijo, si el padre va a esta velocidad, es decir, a 0,927, la velocidad de la luz, ¿eh? ¿qué velocidad es esta, Juan? Bueno, pues multiplicas esto por la velocidad de la luz y te dará algo así como 270 y no sé cuántos mil kilómetros segundos. Bueno, si el padre va a esta velocidad, la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que caminar? ¿Cuánto? Para que la edad del padre y del hijo lleguen a igualarse después de caminar cierto tiempo. Esto es lo que vamos a calcular ahora mismo utilizando esta expresión, esta ley de la naturaleza. ¡Vamos! Lo primero que voy a hacer va a ser meter ahí esta velocidad. En la expresión metemos la velocidad para saber cuál es la relación entre el transcurrir del tiempo para el padre y para el hijo. Voy a borrar aquí, voy a poner aquí padre y aquí pongo hijo. ¡Fenomenal! Venga, venga, sustituyo esto ahí. Esto va a ser igual a el discurrir del tiempo para el hijo para el hijo por atención, atención, tenemos lo siguiente, mira, tenemos uno menos cero coma nueve dos siete al cuadrado por c cuadrado dividido entre c cuadrado, c cuadrado. Vale, pis, pas, con as y ¿ves lo que nos queda? Nos queda el transcurrir del tiempo para el hijo por por uno menos esto al cuadrado. Calculadora, claro, calculadora. A ver, raíz cuadrada de uno menos menos cero punto nueve dos siete al cuadrado esto es igual esto es igual a esto es igual a pero esto es igual a mira, cero coma tres siete cinco. A ver, esto era igual a esto que hay aquí. A ver, aquí está. Este factor es esto. cero coma cero coma tres siete cinco podría poner ahí un aproximando pero lo dejo así y atención, 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 atención. Bueno, este número es muy bonito pero voy a pesarlo a fracción. Me parece más elegante. Cero punto tres siete cinco tres octavos, tres octavos, ¿qué os parece? Tres octavos, tres octavos, aquí pongo tres octavos, tres octavos, mira, resulta que la relación que hay entre el transcurrir del tiempo para el hijo y para el padre es esto. Esto es para el padre el tiempo es tres octavos del tiempo del hijo. Voy a borrar y seguimos. Hemos llegado a esta bellísima conclusión. Y atención ahora, atención ahora, atención ahora. parten del padre de la edad de cuarenta años cuarenta años más el tiempo que transcurra para el padre esto, esta cantidad de tiempo queremos que sea igual a pues la edad de la que parte el hijo más el tiempo que transcurre para el hijo. Esta es la condición de que padre e hijo lleguen a tener la misma edad. Así es la relación entre ambos y esta es la condición para que tengan la misma edad transcurrido cierto tiempo, que no es el mismo. Aquí está el transcurrir del tiempo para el padre y el transcurrir del tiempo para el hijo. Si nosotros resolvemos este sistema podremos calcular esto que es nuestro resultado que es el resultado que estamos persiguiendo la cuestión nuestra y aquí pues cuánto transcurre para el hijo. Venga, vamos a, fíjate, está todo preparado para despejar. Cogemos aquí esto y esto lo llevamos aquí igual que poner un supositorio. Venga, esto aquí dentro. Tenemos entonces cuarenta más tres octavos transcurrir del tiempo para el hijo igual a quince más transcurrir del tiempo para el hijo. Listo. Esto es exactamente igual que lo siguiente. Cuarenta menos quince igual a si no se ha resuelto de ecuaciones de primer grado debajo del vídeo en la zona de comentarios me lo dices, ¿eh? Y yo te ayudo y yo te ayudo sin ningún problema. Tenemos aquí transcurrir del tiempo para el hijo menos tres octavos transcurrir del tiempo para el hijo. Vale, operando aquí un poco aquí veinticinco igual. Esto, mira, una salchicha menos tres octavos de salchicha una salchicha menos tres octavos de salchicha ¿a quién es igual esto? Pues a mira, ese uno lo podemos escribir como ocho octavos. Ahora tenemos factor, tenemos denominador común. Esto es cinco. Mira, cinco octavos, cinco octavos, cinco octavos, cinco octavos por el transcurrir del tiempo para el hijo. Venga, esto, al final, esto, puedo multiplicar ambos miembros por ocho quintos, ocho quintos por aquí, ocho quintos por allá, y pasconas. Mira, despejando de aquí nuestra incógnita, tenemos ocho por veinticinco, ocho por veinticinco, dividido entre cinco. Esto, cinco, veinticinco entre cinco es cinco, así que ocho por cinco, cuarenta. Amiguitos, amiguitos, para el hijo transcurren cuarenta años. ¿Y para el padre? ¿Para el padre? Cuarenta lo ponemos aquí, tres por cuarenta dividido entre ocho. Si aquí ponemos cuarenta, tres octavos por cuarenta, mira, cuarenta entre ocho, cinco, tres por cinco, quince. Es decir, para el padre transcurren quince años, para el hijo cuarenta. Conclusión, conclusión, conclusión. Si el padre, espera que no, no quiero quedarme a la mitad. Si el padre, partiendo de esta edad, y el hijo de esta edad, si el padre camina durante quince años a esta velocidad, las edades del hijo y del padre llegarán a ser iguales. El padre caminando quince años, pues cuando el padre tenga cincuenta y cinco años, el hijo tendrá también cincuenta y cinco años. Es decir, que a la edad de cincuenta y cinco años del hijo, el padre también tendrá cincuenta y cinco años. ¡Me cachis en la mar! ¡Me cachis en la mar! ¡Qué perra! Es la naturaleza. Comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto.